La tranquilidad del hierro acaba cuando empieza este sonido. Con cerros, cascabeles y gritos. ¡No, es malficio! Los carneros han vuelto a tomar las calles de Pigaday. Mucho miedo, adrenalina y emoción a la vez. Estamos aquí en un grupo, pasaron una semana por aquí por las montañas y eso, y nos hemos acercado a ver esto. Fantástico. Y quien no quiera llegar a casa de esta manera, mejor que no salga. ¡Ah! ¡Ah! Lo hicieron hasta comer eso, pero bueno, es lo que toca. Es que la fiesta es esta. Emoción y mucho miedo entre vecinos y foráneos. Demasiado está en reverde hoy porque hoy es el último día. Sí, un poquito de miedo. No, no comprando. Entre ellos, quienes tratan de esquivar esta peculiar manada. ¿Al final te cogieron? Sí. Última cita de esta representación del carnaval tradicional de Canarias. Se guardan las saleas y el betún. Hasta la próxima.